Carta a mi yo del futuro, con la esperanza de que el momento que estés viviendo ahora sea mucho mejor que el de nuestra infancia. En este instante, en el reloj solar de Abel, se adivinaba a las 5 de la tarde. Normalmente se podría decir que es la hora universal de merendar. Los ingleses toman pastas con té, los españoles meriendan tras la siesta, los franceses se reúnen en los cafés. Entonces, el único problema es que en un suburbio, a las afueras de la ciudad, no es que haya mucha comida. Y si la hay, está ruida por las ratas y pocas veces se encuentra algo en condiciones. Nosotros, cegados por el hambre y por el de nuestras familias, decidimos realizar la más indigna, bochornosa y arriesgada de todas las maneras de conseguir comida. Robar, asumiendo el riesgo que conlleva tal barbarie en el sitio en el que nos encontramos. De cuando en cuando, acuden a nuestro campamento varias personas que traen alimentos y medicinas a la comunidad, pero no hay suficiente para todos. Dependiendo de las bajas de esa semana y de la necesidad que se tenga, se utiliza este ruin pero biológicamente necesario recurso. Que quede claro que es el último recurso que utilizamos. Y solo si realmente es necesario. E incluso nos dan permiso nuestros padres, o tutores, en mi caso. No siempre sale bien, pero no podemos soportar estar tanto tiempo sin ningún mínimo aporte de comida a nuestro cuerpo. Algunos están incluso con desnutrición y otros al borde de esta. Hoy nos tocaba a nosotros. Estábamos asustados por lo que nos pudo ocurrir ahí fuera. Pero porque, sobre todo, las personas de bien podían presenciar el acto e iban a juzgarlo sin ningún tipo de conocimiento o empatía por nosotros y nuestra historia.